Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y no regreses a un lado Ay mujer Como haces año Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos solos Están amatando Ay mujer Ay mujer Que fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Oye Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Déjate querer amor Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Aquí me tiene Embragado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Yo quiero ser tu personal Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Hay mujer Mujer que fácil eres Mujer que fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo estoy llorando en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 amor Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo despear Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo despear Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en el silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo despear Inevitable, inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo despear Clandestino No te calles más, ya no te mientas El aire ya pasó, ya pasó Y de verdad yo no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo descarada Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto va a esperar Mi amor, ya no te engañes, no te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor No te engañes, no te engañes, no te engañes y no te engañes Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu 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 Sola, sola Se quedó Se quedó Por el sol y con el mar Se quedó ahí Se quedó hasta el fin Se quedó ahí Se quedó En el muelle de Sandra Sola, sola Se quedó Yo aquí llorando te un río Mandándome al olvido Qué cosa más injusta Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Como peor Bebé Te lloré todo un río Bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé Oh no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Como peor Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé 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 Te lloré todo un río Bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé Oh no, 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 no No tienes corazón Oh no, no, no No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar No te lloré todo un río Pero no te vuelvo a amar No, 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 no No te vuelvo a amar No te vuelvo a amar Verdad que en un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no Pierdete en tu amar Verdad que en un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Qué dolor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, 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 ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta en los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo En un mundo tan irreal No sé qué creer Eres mi amor, mi deseo y amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho De tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Sigue tú con el control Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Abra el corazón Abra el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi sol Eres mi sol Que cura el frío Amor, tú eres mi amor Amor, tú eres mi bendición Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Amor, amor, amor No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No se va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.